A mi Dios cantaré en mi vida A mi Dios cantaré en mi alabanza A mi Dios cantaré en día y noche Mientras yo viva No hay Dios como mi Dios Cuán grande es su amor Y su poder No dejaré de alabanza Y testificar a mi Dios poderoso Música A mi Dios cantaré en mi vida A mi Dios cantaré en mi alabanza A mi Dios cantaré en día y noche Mientras yo viva No hay Dios como mi Dios Cuán grande es su amor Y su poder No dejaré de alabanza Y testificar a mi Dios poderoso Música 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 Música